¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito lugar, miren nomas. Ahorita vamos a cantar más canciones de gente. Ahí está el primo cantando. A Christmas tree, a Christmas tree, yeah, but it doesn't make any noise. Sleigh ride. Vamos con más canciones. Mire, ahorita les voy a demostrar lo lindo como están las luces. Música ¡Gracias! 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 Wow Wow roz ¡Gracias! Ahem ¡Gracias! 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 ¡Bravo! We'll be playing for you all night, here and there. ¡Happy Holidays! ¡Happy Holidays! gracias ya que vamos en el tren mi gente ya lo están abriendo ya la puerta ya lo van a abrir el tren ya lo van a abrir el tren ahorita va a salir del tren estamos esperando que salga el tren ahorita van a encender las luces del árbol ya nos vamos en el tren mi gente miren nomas el trencito miren que bonito esta wow ya nos vamos a echar una vuestecita en el tren estamos haciendo la linea ahorita miren nomas estos niveles es de 30 a ver si podemos o si podemos miren que bonito miren sos nosotros miren que bonito se ve mami 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 wow que hermoso lugar que bonito wow aquí estamos viajando arriba del tren miren como esta aquí esta el santa volando con los venaos miren que bonito que bonito miren, aquí esta el santa miren con los venaos miren que bonito mire no mas que lindo lugar ahi esta el santa mire no mas con los venados que hermoso que bien que bonito que bonito que hermoso lugar wow precioso lugar mire no mas mire no mas mire no mas que hermoso oh mire no mas 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 ¡Gracias! todos los arbolitos están bien se acabó el raite